Ninguna cuestión cultural justifica poner en riesgo la integridad de personas y los bomberos no están a favor de la pirotecnia de ningún tipo. Estas fueron las declaraciones del comandante del Honorable Cuerpo de Bomberos de Río Verde, Hilario Vázquez Méndez. Yo quiero decirles que ninguna cuestión cultural justifica poner en riesgo la integridad de uno mismo y los bomberos no estamos a favor de la pirotecnia de ningún tipo. Quien no ha vivido la desgracia de afrontar problemas de quemaduras, pérdidas de patrimonio o a hechos muy lamentables, nunca va a dimensionar lo que sucede. Lo que comienza como un juego termina en una tragedia. Al cuestionar al titular sobre el uso de fuegos pirotécnicos a modo de festejo de las fechas decembrinas externo, que quienes no han pasado por una pérdida de salud o algo material, no logran dimensionar la gravedad del uso de estos materiales. Hay disposiciones por el Estado, por parte de Protección Civil del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional de solamente comercializar 24, 25 y el día 31, solamente tres días. Los cuales indicó por mandato del gobierno del Estado solo pudieron adquirirse el 24 y el 25 de diciembre y próximamente el 1 de enero en la ubicación a un costado del campo ferrocarrilero con las medidas preventivas pertinentes. En los hogares por las fechas vienen visitantes, viajan visitantes, las casas se quedan solas. Hay muchos factores que ya la iluminación de las fiestas navideñas que sobresaturan las redes eléctricas que no están balanceadas. Desde luego tenemos también sistemas eléctricos para adornar que no cumplen estándares de seguridad y que aumentan la posibilidad de un incendio. Y existe documentado que bastan 38 segundos para que se decrete un incendio. Reiteró que es importante tener la conciencia que en esta temporada aumentan las posibilidades de accidentes en los hogares y en las carreteras. Dijo que uno de los factores principales que causan incendios en las casas son las luces navideñas que sobresaturan las redes eléctricas y no cumplen los estándares de seguridad y que bastan tan solo 38 segundos para que se produzca un siniestro de este tipo. Desde la zona media Xochimorales, Noticieros, Canal 7.